Electra, Eurípides Y allá mató al que reinaba en la tierra de Ilión, ilustre Príamo, y conquistó aquella ciudad famosa de los dárdanos. Y luego regresó a esta tierra nuestra de Argos, y colmó nuestros suntuosos templos con abundantes despojos de aquella tierra bárbara. ¡Ay! Y después de haber tenido tantas dichas en su propia casa, vino a morir en una trampa que su mujer misma le puso. Esa fue Clitemnestra, hija de Tíndaro y un hijo de Tiestes. Egisto fue el que obró el asesinato del rey. Así murió, dejando el cetro de Tántalo. Y ahora Egisto impera en esta tierra y es dueño de la esposa que fue de Agamenón, la hija de Tíndaro. Cuando el mísero rey partió hacia Troya, dejó un hijo varón, Orestes, y una muchacha ya bien crecida, Electra. Un anciano que había sido en otros tiempos intendente de la casa de su padre, pudo sustraer a Orestes de la muerte que contra él tramaba Egisto y lo fue a entregar a Estrofio, en la región de Fósida, para que lo criara. Electra se quedó en la casa de su padre. Cuando Electra llegó a la pubertad, ya estando cazadera, fueron viniendo uno en pos de otro varios magnates de la Hélade a pedir su mano. Pero temeroso de que fuera a tener un hijo varón que resultara vengador de la sangre de su abuelo Agamenón, Egisto la negaba a todos y la retenía en casa. Ni eso le quitó el miedo, pensaba que ella podría tener en secreto algún hijo de algunos de los nobles de Argos. Quiso matar a la doncella, pero la madre, con todo y ser malvada, la escapó de las manos de Egisto. Para la muerte que obró en su marido, hallaba disculpa, pero temía hacerse aborrecible al pueblo si mataba a sus hijos. Entonces, urdió Egisto otro plan. Al que matara al desterrado hijo de Agamenón, le prometía una buena cantidad de oro, y a mí me dio a Electra como mujer. Claro que mis antepasados son gente de mis cenas, y en este punto no hay quien pueda ponerme tacha alguna. Pero, aunque ilustres por la raza, carecían de bienes de fortuna, con lo cual la nobleza se acaba. Cuanto menos poder tuviera el marido de esta joven, tanto menor sería el temor de Egisto. Porque si hubiera sido un hombre de posibles, de buena posición, una vez casado, traería a la memoria el viejo crimen y se propondría vengarlo. Haría que la justicia cayera sobre Egisto asesino. Y yo soy esposo, como me ven, que me sea testigo Kripis, que no he tocado el lecho de Electra, permanece aún virgen. No, yo no soy tan desvergonzado de tomar como mía a una hija de tan altos padres, siendo el que soy por mi nacimiento vil. Y lloro solamente al pensar que si mi cuñado, vamos a decir, regresa alguna vez a Argos, hablo de Orestes, con qué amargura vería el enlace de su hermana. Y no me importa que me tengan por loco por conservar intacta a una virgen en mi hogar. Quien tal diga estará nutrido de máximas perniciosas para normar su conducta. El disterio que me atribuye, yo se lo retorno. El loco es él. Sale Electra de la cabaña con una tinaja para traer agua, sumamente mal vestida. Electra. Oh, negra noche, nodriza de las aureas estrellas, veme como a tu sombra voy a traer agua al río portando esta ánfora sobre mi cabeza. No me abaten tanto los orgullosos excesos de Egisto contra mí, pero debo hacer que sean palpables ante los dioses. Y voy también a exhalar mis quejas ante mi padre en el inmenso éter. Esa hija de Tíndaro malvada, aunque mi madre sea, me arrojó del hogar paterno para congraciarse con su marido de ahora. Electra. Ya de Egisto tiene dados a luz otros hijos y orestes como yo, somos estorbo en su casa. Campesino. Ah, pobrecita, ¿cómo es que tú pretendes hacer esos trabajos que a mí me tocan? ¿Cuándo en tu feliz mansión hiciste eso? ¿Por qué no lo dejas como yo te lo ruego? Electra. Yo te igualo como amigo con los dioses. Nunca has vilipendiado mis infortunios. Qué grato es para el hombre en la infausta fortuna hallar dulce remedio cual tú eres para mí. Por eso, aunque no quieras, mientras fuerzas tenga yo, debo hacer menos graves tus afanes, aliviar tus fatigas y compartir tus penas. Bastante tienes fuera en qué fatigarte, y debo por esto hacer en casa lo que me corresponde. Cuando del trabajo rendido llega a su hogar el hombre, hermoso es que tenga todo ya bien dispuesto en su morada. Campesino. Tal te place hacer, hazlo. Por lo demás, el agua no corre lejos de esta habitación nuestra. Yo, cuando el día despunte, iré a sacar las vacas a los campos y a sembrar enseguida en los barbechos. No hay labrador que pueda ganarse el pan, por mucho que los dioses tengan siempre en la boca, si no se da el mismo al trabajo. Sale cada uno por diferente lado. Llegan orestes y pílades. Orestes, oh pílades, entre todos los mortales, yo te creo fiel como amigo y como huésped. El único que le queda a Orestes de todos sus amigos y en admirable modo. Nada ha sido para ti la infausta suerte a que me condena Egisto, ese hombre que mató a mi padre, ayudado por mi malvada madre. Hoy vengo a tierra argiva, mandado por oráculo divino, escondiéndome de todos, para matar a los matadores de mi padre. Anoche fui a su tumba y allí derramé lágrimas y dejé las puntas de mi cabellera. Derramé en su sepulcro la sangre de una oveja sacrificada y no pudieron verme los dos tiranos que ahora rigen la tierra. No quise entrar a la mansión real, aunque dos veces avanzaba el pie, pero allí me contuve. Estoy en los linderos. Si algún espía me viera, de un salto me hallo en otro territorio. Ando buscando además a mi hermana. Dicen que está casada, que dejó de ser virgen y ya no es ella guardiana de la casa paterna. Y seguiré buscando hasta no hallarla. La uniré en mi obra de venganza de este crimen y sabré por sus labios lo que en ese palacio está pasando. La aurora llega ya, hay que desviar los pasos de esta senda. Alguien venir pudiera, un labrador, alguna mujercilla de su casa, y habré de preguntarle si por ventura no habita por estos rumbos mi hermana. Ah, sí, ya ves, no miras, viene hacia acá una mujer con cabeza rasurada y trae en ella una ánfora. Ven, acerquémonos y vamos a preguntar a esta esclava. Puede ser que ella nos dé algún informe tocante al asunto que acá nos ha traído. Se hacen a un lado en espera y llega Electra con su ánfora de agua y va cantando. Electra, estrofa 1. Paso ligero, adelante, adelante, suben tanto derramas tus lágrimas. ¡Ay de mí, ay de mí! Nací hija de Agamenón. Mi madre fue Eclitemnestra, esa infeliz hija de Tíndaro. Mi triste nombre es Electra, así la ciudad me llama. ¡Ja, ja! ¡Qué penas he pasado! ¡Qué amarga ha sido mi vida! Padre, yaces en el Hades, matado por tu esposa y por Egisto. ¡Oh, Agamenón! ¡Oh, Agamenón! Vamos, renueva tu canto. De dolor sube, sube entre sollozos. Antistrofa 1. Paso ligero, adelante, adelante, sube, sube, en tanto que derramas tus lágrimas. ¡Ay de mí, ay de mí! ¡Ah, qué ciudad, a qué casa estás como servidor, oh hermano mío infortunado! Tú, que en la patria mansión dejaste desamparada a tu hermana, bajo el peso de infortunios, plena de amargas congojas. ¡Oh, si vinieras a librarme de los males que me aquejan, Zeus, Zeus, concédelo tú, y a vengar la paterna sangre horrendamente derramada! Ya tu errante paso dirige a Argos, deja su ánfora y se detiene para seguir su lamento. Estrofados, baja ya de tu frente esa ánfora. Lloré a mi padre por la noche, debo llorarlo ahora que se levanta el día. Lamentación del Hades, hayes del Hade, padre, son los que elevo a ti en esta tierra hostil en que vierto gemidos y lágrimas. No hay día en que yo cese de llevar mi lamento y mi garganta amada, rasgar con mis uñas y dar a mi cabeza los golpes que el dolor pone a quien se queja. Es todo por tu muerte, si tu cabeza hiere, sé como el cisne que con voz doliente junto al agua que corre, lamenta a su padre que pereció atrapado en red de infamias y lo evoca sin cesar. Así soy yo, oh padre, lamento tus dolores y me deshago en lágrimas. Antiestrofados, baño final, infausto, en que tu cuerpo, tú mismo colocaste, lecho de desventura en que la muerte te estaba acechando. ¡Ay de mí, ay de mí, cruel segur que te tendió! ¡Oh padre, cuando venías tú de haber rendido a Troya, trampa de horrores en que sucumbiste! No con diademas, no con guirnaldas te esperaba tu esposa, era la espada de doble filo que preparaba Egisto. Inaudita maldad y cobardía, ella te dio a la muerte y al matador lo acogió en su lecho. Entra el coro de jóvenes campesinas, coro de estrofa. ¡Hija de Agamenón, oh noble Electra, llego a tu pobre mansión! Vino uno, ha venido uno de mis cenas, que está viviendo en la montaña solamente nutrido de leche. Dice por voces de heraldo que ha de celebrarse en Argos una fiesta de tres días con sus sacrificios, y deben ir allá todas las doncellas a reunirse en el templo de Hera. Electra, mi alma ya volar no puede a las estruendosas fiestas, ni busca los aureos collares. No, yo no voy a las danzas con las jóvenes de Argos, ni bailará mi pie siguiendo el ritmo de la melodía. Lloro yo toda la noche, y lloro también mientras luce el día. Ved mis cabellos irsutos y manchados, ved los andrajos con que ando vestida. Esta es la forma y este el decoro que a una princesa de Argos compete, a la hija de Agamenón que pudo vencer a Troya, esa ciudad que eternamente ha de guardar la memoria de mi padre. Coro, antistrofa. Grande la diosa es, voy a prestarte una túnica de bordados de oro y algunas joyas que hermoseen tu persona. ¿Estás pensando que puedan tus lágrimas ablandar a tus enemigos si no te ven participando en la fiesta de los dioses? No lágrimas, no gemidos, oh niña, son los medios de propiciar a los dioses, sino las plegarias que los doblegan a ti piadosos. Electra, ningún dios mi voz escucha en medio de mis desventuras, han olvidado los sacrificios que mi padre les hacía. Él murió y el hijo que vive va errando por extrañas tierras. Hijo de un padre glorioso, hoy en remotos países se sienta entre los criados y va vagando por el mundo. Y yo, en este humilde refugio, entre los montes rocosos, voy arrastrando la vida expulsada de mi real casa. Mi madre comparte el lecho con el que mató a su esposo. Corifeo. ¡Ah, qué de males y desventuras han sufrido los griegos a causa de esa Helena, hermana de tu madre! Aparecen Orestes y Pílades, con su séquito un poco alejado. Electra. ¡Ah, por los dioses, señoras, tengo que cesar mis lamentos! Unos hombres extraños que estaban allí tendidos junto a la casa se ponen de pie. Vámonos pronto, vosotras, seguid el camino, yo me meteré a mi casa. Pronto, muy pronto, puede haber peligro. Orestes. ¡Quieta, infortunada, de mi mano nada temas! Electra. ¡Febo, Apolo, protégeme de la muerte! Orestes. Orestes. ¡A otros matar quiero más odiosos, no a ti! Electra. ¡Vete, aléjate, no toques lo que no debes! Orestes. ¡Y nadie hay que tenga mayor derecho de tocarte que yo! Electra. ¿Por eso, alzando la espada, estás espiando a mi casa? Orestes. ¡Espera y oye, en breve dirás tú lo mismo! Electra. ¡Me doy, del todo me someto, más fuerte que yo eres! Orestes. ¡Vengo a traer un recado de tu hermano! Electra. ¡Gratísimo extranjero, está vivo o ha muerto! Orestes. ¡Vive! ¡En primer término, te daré a conocer su fortuna! Electra. ¡Que seas feliz por tus dulces palabras! Orestes. ¡Sea para los dos realizado tu deseo! Electra. ¿En qué tierra el desdichado, las desdichas del destierro vive? Orestes. ¡No en una sola ciudad está fijo en medio de su vagabundeo! Electra. ¿No le hace falta el sustento diario para la vida? Orestes. ¡Lo tiene, sí! Pero el hombre en destierro es siempre enfermo. Electra. ¿Y qué mensaje vienes a traerme? Orestes. ¡De saber si estás viva y qué condición de vida tienes! Electra. ¡Pues lo estás viendo! ¡Mira mi cuerpo enflaquecido y escuálido! Orestes. ¡Tan agotado por las penas que me haría sollozar su visita! Electra. ¡Y mi cabeza raída, cual si yo fuera una mujer excita! Orestes. ¿Te muerde el alma acaso la muerte de tu padre, la ausencia de tu hermano? Electra. ¡Ay, de mí es que hay algo que más ame yo! Orestes. ¡Ay! ¿Y para tu hermano piensas que haya algo más amado que tú? Electra. ¡Un ser amado ausente y lejano a mis ojos! Orestes. ¡Y por qué en esta remota región habitáis? Electra. ¡Fui casada extranjero con boda que me mata! Orestes. ¡Ay, pobre de tu hermano con un vecino de mis cenas! Electra. ¡No! ¡El que mi padre me tenía señalado! Orestes. ¡Pobre es el hombre, pero conmigo noble y piadoso! Orestes. ¡Qué piedad hayas tú en tu esposo! Electra. ¡Jamás ha osado subir a mi lecho! Orestes. ¿Por voto a los dioses o por creerte indigna de él? Electra. ¡No juzga digno ultrajar a mis padres! Orestes. ¿Es que tal matrimonio no le causa alegría? Electra. Dice extranjero que el que me dio a él no tenía derecho alguno. Orestes. ¡He comprendido! Teme la venganza de Orestes. Electra. Cierto que teme, pero además es hombre sensato. Orestes. ¡Ja! Noble hombre, indicas. Tendrá su recompensa. Electra. Si alguna vez a casa regresara el hoy ausente. Orestes. ¿Pero tu madre pudo, siendo quien te dio a luz, consentir en esto? Electra. ¡Ah, extranjero! Las mujeres aman a sus maridos, no a sus hijos. Orestes. ¿Qué causa tu oegisto para hacerte esta ofensa? Electra. ¿Qué diera yo a luz hijos de un hombre así, desprovistos de fuerza y poderío? Orestes. ¿No han de nacer de ti hijos que un día sean vengadores? Electra. ¿Es lo que él quiere, que lo pague alguna vez? Orestes. ¿Sabe el marido de tu madre que aún eres virgen? Electra. No lo sabe. En secreto, nosotros lo guardamos. Orestes. ¿Las que oyen estas pláticas son tus amigas? Electra. Bien sabrán guardar en secreto tus palabras y las mías. Orestes. ¿Qué hacer pudiera Orestes si a Argos viniera? Electra. Problemático es eso y vergonzoso. Mejor no lo preguntes. Orestes. ¿Y si viniera, cómo podría matar a los asesinos de tu padre? Electra. ¿Qué se atreva a hacer lo que ellos se atrevieron para matarlo? Orestes. ¿Te arriesgarás tú, unida a él, a matar a tu madre? Electra. ¿Moriría bajo el hacha con que ella mató a mi padre? Orestes. ¿Lo digo? ¿Estás dispuesta a esto? Electra. Aunque yo muera, matar a mi madre quiero. Orestes. Si estuviera aquí, Orestes, para que te oyera. Electra. Ay, extranjero, ya mis ojos no lo reconocieran. Orestes. Verdad es, no me admira. Desde niños quedasteis separados. Electra. Quizá uno de los míos pudiera reconocerlo. Orestes. ¿Será el que cuentan que lo escapó de morir? Electra. Sí, un anciano que en remotos días hallo fue de mi padre. Orestes. ¿Muerto tu padre tuvo honor de una tumba? Electra. La tuvo, pero arrojado de su misma casa. Orestes. Ay, ¿qué dijiste? Mi alma se siente herida aún por males extraños. Habla todo, dime todo. Yo quiero llevar a tu hermano informes precisos y que los oiga y perciba. Es necesario. No hay piedad en el hombre sin sentido humano, sino en el que nace noble. Y, a los sensatos, toca entender todo con suma sabiduría. Colifeo. Tengo en el alma el mismo anhelo que ella. Vivo lejana a la ciudad e ignoro las desdichas que allá pasan. Pero ahora quisiera conocerlas también. Electra. Las diré si es preciso. Y si lo es, por ese extranjero. Voy a narrar mis males y los de mi padre infortunado. Tú me obligas a hablar. Señor, te ruego que lleves a Orestes la relación exacta de los males que yo padecí y los de Agamenón. Primero le dirás con qué ropajes me has encontrado en esta triste choza y cómo está vestido de harapos mi cuerpo escuálido y desecho. Dile a qué sombra habito yo que moré en aquel rico palacio, el palacio de un rey. Yo misma estoy sujeta al telar y me fatigo para tejer el lienzo de mis ropas, que si no lo hago, quedaré desnuda. Yo misma bajo al río llevando en mi cabeza el ánfora para traer el agua que requiere el servicio. Privada estoy de fiestas a los dioses y no puedo formar parte de los coros. Siendo doncella, debo estar lejana del trato de las demás mujeres. Ni siquiera el recuerdo de Castor, mi pariente, guardar puedo. A él prometida fui antes que fuera trasladado al rango de los dioses. Mi madre, entretanto, está en su trono, toda rodeada de despojos de la guerra de Troya. En las gradas del trono están sentadas las cautivas del Asia que mi padre condujo esclavizadas. Y aquí, como allá en Troya, revisten amplias ropas sujetas con broches y alfileres de oro. Queda perenne sobre el pavimento de la regia mansión la negra mancha de la sangre de mi padre. En tanto, su asesino se muestra ante la ciudad toda, aún usando la carroza misma que mi padre usó. En puña, altivo el cetro que en viejos tiempos dominaba en Grecia. De Agamenón, la tumba sin honor, sin decoro, queda sin los rituales, libaciones y ni siquiera las ramas de mirto vienen a adornarla. La pira, igual, sin ornato, sin gloria. Y sumergido siempre en embriagueces, el marido de mi madre, el glorioso varón, como le dicen, va a bailar en la tumba de mi padre y apedrea el monumento y grita a voz en cuello contra nosotros. ¿Dónde está tu hijo Orestes? Que bien sabe cuidar tu tumba. Y así, en tu ausencia, de ti se está mofando. Oh, extranjero, yo ruego que le lleves todas estas noticias. Todo lo llama en mí y en estas palabras vaya el llamamiento. Mis brazos, mi lengua, mi desolado corazón, mi cabeza raída y aquel por quien nací. Vergüenza para un hijo, cuyo padre muerto fue por frigios cobardes, y él ni un hombre en venganza matar ha podido. Y joven es, y sangre noble tiene. Corifeo, lo vi allá, es tu marido, lo llamaré así, que ya regresa. Terminó su tarea, regresa el campesino, esposo de Electra. Campesino. ¡Ah! ¿Y esos quiénes son? Unos extraños que miro a mis puertas. ¿Qué motivo han tenido para venir a mi pobre cabaña? Por mí vienen, y una mujer hablando con los hombres. Y jóvenes, por más señas, no es cosa conveniente. Electra. Amado mío, no pienses mal de mí. Vas a saber qué asuntos estamos tratando. ¿Por qué estos extranjeros han oído de Orestes un mensaje para traerlo a mí? Vosotros, extranjeros, dispensad sus palabras. Campesino. ¿Qué dicen? ¿Está vivo y goza aún de la luz del día? Electra. Según su palabra, que parece veraz, está con vida. Campesino. ¿Y recuerda los infortunios de su padre y los tuyos? Electra. Es de esperarse, pero en el destierro un hombre suele desmayar. Campesino. ¿Qué mensaje de Orestes han traído? Electra. ¿Les dio el cuidado de indagar mis males? Campesino. Vaya, unos los ven, otros se los dirán. Electra. Lo saben ya, nada quedó sin darles a conocer. Campesino. ¿Qué tiempo que esta mi puerta debiera haberse abierto para estos? Salve, señores, entrad bienvenidos a esta casa. A cambio de gratas nuevas tendréis cuanto ella pueda otorgaros. A los que vienen con Orestes. Criados, acá el equipaje de los señores. Metedlo a casa y no hay más que hablar. Venís como amigos en nombre de un amigo. Pobre nací, lo sé, pero no con un corazón mezquino y voy a demostrarlo. Orestes. Por los dioses. Y ese es el marido que no consuma la boda para evitar a Orestes el bochorno. Electra. Es él que mi desgracia hace llamar mi esposo. Orestes. Ay, ser un buen hombre no tiene marca fija y el desconcierto rige la humana progenie. Cuántas veces he visto a un hombre que engendró a un noble padre, pero él se muestra como criatura vil. Y vi también, nacido de padres sin valor ni estimación, hijos que llegan a mostrar su nobleza. Mil veces vi prudencia y sabiduría muy grande en un miserable y pobre cuerpo. Para juzgar a un hombre, ¿qué base escogería uno? La riqueza es un pésimo juez. La pobreza tampoco es falaz y fuente de necesidad que induce al hombre al mal. ¿Las armas son criterio? ¿Qué basta ver a alguno con su lanza para afirmar que es valiente? En confusión tan grande, es preferible dejar a la aventura y a lo imprevisto el juicio. ¿Veis a este hombre? No era un grande en Argos. No se gloriaba de una bella mansión y alta alcurnia. Y entre tantos, se descubre que es todo un noble. No tenéis discreción los que a la turba engañáis con argucias y falacias. Debéis juzgar a un hombre por la noble rectitud de sus costumbres. Gentes así edifican las ciudades y los hogares. Un robusto y gallardo cuerpo, ¿cuántas veces está vacío de seso? Y no es sino una estatua en medio de la plaza. Y para resistir a la lanza, es igual brazo fuerte que brazo débil, con tal que haya en el pecho un ánimo esforzado. Todo lo hace la bien dispuestamente y un natural bien constituido. Tu acogida es digna del príncipe, al mismo tiempo ausente y presente. Del hijo de Agamenón estoy hablando, por cuyo mandato hemos venido. Recibo con agrado tu invitación. Fuerza es, domésticos, entrar a esta casa que nos brindan. Para mí quiero, antes que un rico, un pobre que tenga un alma grande. Avaloro en extremo la acogida que este hombre nos hace en su hogar. ¿Cuánto quisiera yo que tu hermano, va feliz un día, nos llevara a su feliz morada? Puede eso suceder, que los oráculos de Loxias seguro son, y yo me burlo de humanas cavilaciones. Entran a la cabaña Orestes, Pílades y su séquito. Corifeo, ahora conviene, electra mejor que nunca, regocijar y enardecer el alma con la alegría. ¿Quién sabe si depara para nosotros ya el destino una feliz etapa en nuestra vida? Electra. ¡Ah! ¿Cómo puedes acoger a huéspedes tan altos en su alcurnia cuando miras la escasez y miseria de tu hogar? Campesino. Nobles dices que son, y así se muestran. No importa la pequeñez y pobreza de nuestra casa, si nobles son, con ella ande a ajustarse. Electra. Pues siendo tan humilde como eres, has errado así. Ve luego a buscar al amigo de mi padre, al buen anciano que nutrió su infancia. Lo podrás hallar en las cercanías del río Tanao, precisamente donde sirve de límite entre la tierra de Argos y la de Esparta. Allí apacienta sus ovejas desde el día en que fue arrojado del palacio y aún de la ciudad. Ruégale que venga y que de paso de su hogar nos traiga algunos bastimentos para dar algo a nuestros huéspedes. Ha de sentirse feliz y ha de dar gracias a los dioses cuando sepa que está vivo aquel niño que él mismo salvó un día. Del palacio de mi padre, en que mi madre reina, nada lograríamos. Amargo nos resultara llevar la noticia con que la desdichada supiera que aún está vivo Orestes. Campesino, pues si así te parece, iré al anciano y llevaré tu mensaje. Entra pronto a la casa y prepara lo que puedas. Muchas cosas hay que la mujer de improviso dispone cuando es urgente dar de comer. Por otra parte, bastante hay en casa para dar, aún saciando a nuestros huéspedes el sustento de un día. Entra Electra, Campesino, cuando medito en casos como este, caigo en la cuenta de lo que vale ser rico cuando hay que agasajar a un huésped o cuando hay que atender a un enfermo. El pan de cada día bien poco cuesta. Con igual parte queda saciado lo mismo el rico que el muy pobre. Se va el campesino, coro, estrofa uno, naves gloriosas que antaño subisteis a Troya, empujadas por innúmeros remos y que ibais haciendo bailar a las nereidas en la balanceada danza de las olas. Fascinados, los delfines al son de la flauta giraban en torno de los grandes espolones de vuestras proas sin fatigarse jamás. Hacían el cortejo del hijo de Tetis, el gran corredor de saltos ligeros. Él iba hacia Troya con Agamenón hasta llegar a las riberas del Simois. Antistrofa 1 El engendrado por Tetis, Marina, el mejor y más vivo de los defensores de la casa de los Atridas. Estrofa 2 De Ilión vino un día, oh hijo de Tetis, un hombre llegado por el puerto de Nauplia. Él pudo contarme cómo era el emblema que en tu inmenso escudo estaba grabado y que era el espanto de todos los hijos de Frigia. En la ancha faja que rodea el contorno estaba Perseo con talones alados. Volando sobre el mar llevaba en la mano el cuello mutilado de la gorgona. En el campo adjunto, el hijo de Maya, Hermes, el que Zeus lleva los mensajes y es un joven agreste y bronco. Antistrofa 2 Lucía en medio del enorme escudo radiante el disco del sol, sobre una carroza que alados corceles que llevaban en fugaz carrera y lo cortejeaban todos los astros en bandada. Pleiades, Iades, que habían de ser el espanto de Héctor. Había en el casco de oro esfinges que con sus uñas aferraban las presas que con sus cantos enigmáticos pudieron conquistar. Y sobre la coraza, bien ajustada a su pecho, ondulaba ardiendo el fuego, saltaba a la leónina fiera con garras alzadas ante el caballo que llegaba del pirene. Epodo, en su mortífera lanza galopaba los caballos con todo el ímpetu de sus patas y el negro polvo se alzaba de sus agitados flancos. Y este jefe de hombres de guerra, oh pérfida hija de tíndaro, fue por tus amores muerto. Quiera sobre ti mandar una muerte el Dios que rige los cielos tan sangrienta como la suya. Y vea yo, ojalá vea, de tu garganta rasgada correr en la sangre que el hierro hizo saltar. Llega el anciano que mandó llamar Electra. Anciano. ¿Dónde está aquella joven? ¿Dónde está? Es la princesa, la hija de Agamenón, la que yo mismo en el palacio crié. Qué trabajo para llegar a su morada, qué penosa su vida para los pies de un anciano como yo. Pero debo venir, debo traer, aún arrastrando a casa de los que amo, mi espalda encorvada y mis rodillas vacilantes. Sale Electra de la cabaña. Anciano. Hija, te veo al fin en esta casa. Traigo un corderillo que escogí del rebaño. Se lo arranqué a la madre. Traigo guirnaldas de flores y traigo quesos recientes que acabo de sacar de sus moldes. Y un tesoro que iba yo guardando por largos años. Este don de Dionisos, de perfume hacendrado. Poco es en cantidad, pero habrá que mezclarlo con bebida menos fuerte para que sea grato al paladar. Vaya, que todo se lleve a tus huéspedes allí dentro y deja que yo enjugue con este jirón de mi manto los ojos que tengo cuajados de lágrimas. Electra. Anciano. ¿Por qué bañas tu rostro en llanto? ¿Acaso a mi vista resucitan los infortunios de otros tiempos? ¿Recuerdas los seres que amabas? ¿Tu llanto es por Orestes desterrado o por mi padre muerto? Ese que tú en días muy remotos en tus brazos llevabas y con tantos afanes cuidabas. ¿Pereció para ti como pereció para todos los que amamos? Anciano. Sí, pereció y no es a pesar de ello la causa de mi llanto. ¿Sabes cuál es? Al venir de camino por su tumba pasé, me postré ante ella y derramé llanto al ver el abandono en que yace. Abrí ese odre que a los huéspedes traigo y derramé elevaciones. Puse después en torno de la tumba ramas de mirto y veo en lo alto de la pira una oveja inmolada. Su salea era negra, aún fresca su sangre y además rubias crenchas. ¡Qué estático quedé, hija! ¿Qué hombre pudo del mundo entero venir a esta tumba? ¿Un vecino de Argos? No, ¿habrá regresado ya tu hermano acaso? ¿Viene en secreto y él rinde homenaje al sepulcro del padre? Y mira estos cabellos y compara con los que tu cabeza cubren. ¿No son iguales? ¿No tienen el mismo colorido? Bien sabido, es que los hijos nacidos de la misma madre tienen características iguales. Electra. Hay anciano, razonas como un loco si piensas que mi hermano hubiera recatado su presencia. Para llegar a esta tierra por temor a Egisto. Y tú, prueba, ja, tú, prueba. ¿Crees que una cabellera que crece en los campos del deporte y se ejercita en viriles empresas va a ser semejante a la que en el hogar bajo el peine se va suavizando? No hay comparación y el color, oh, el color, mil veces lo encontramos semejante entre personas que ninguna liga de sangre tienen. Anciano. Vaya, pon aquí el pie, marca tu paso y mira si la huella no es la misma que la de tu hermano. Tienen igual medida, hija mía. Electra. ¡Ja, hallas tu huella en un suelo de roca! Pero te lo concedo. ¿Crees tú que un hermano y una hermana puedan tener iguales huellas? El pie del varón es más grande. Anciano. ¿Y no reconocerías un manto que tu misma lanzadera tejió y él llevaba en su cuerpo el día en que yo pude escaparlo de la muerte? Electra. Pero tú sabes que era yo muy pequeña cuando orestes de esta tierra expulsaron y una ropa de niño que para él tejí. La va a traer ahora, solo que los vestidos crezcan con los cuerpos. Nada es pues de eso. Fue algún extranjero que se sintió movido de compasión e hizo esos honores a la tumba de mi padre, porque él solo que estuviera en acuerdo con los espías. Anciano. ¿Y dónde están ahora los extranjeros? Déjame hablarles, deja que les pregunte acerca de tu hermano. Se presentan orestes y pílades. Electra. Aquí los tienes, con ligero paso salen de la cabaña. Anciano. ¿Nobles de raza? Sí, pero no basta la apariencia. ¿Cuántas veces un noble es un malvado? Pero no hay más. Salud, señores míos. Orestes. Salud, anciano. Oye, Electra. ¿Qué casta de amigo tienes en esta vieja reliquia de hombre? Electra. Señor, es él que cuidaba a mi padre cuando era niño. Orestes. ¿Qué? ¿Es el mismo que escapó a tu hermano de la muerte? Electra. Y sí, vive. A él debe la vida. Orestes. Vamos. ¿Y qué me mira tanto? Parece que está escudriñando las brisnas de la plata. ¿Hay algo en mí que se parezca a otro? Electra. ¿Quién sabe? Y ahora el amigo de Orestes examina. Orestes. Su amigo sí. Ya vuelve a verme a mí. Electra. Señor, su conducta también me está alarmando. Anciano. Electra, niña, princesa mía. Da gracias a los dioses. Electra. ¿Por qué? ¿Qué bien les debo? ¿De ahora o de ayer? Anciano. Por el amado tesoro que hoy te brindan los dioses. Electra. Vaya, invoco a los dioses. Pero ahora, ¿qué estás diciendo, anciano? Anciano. Velo ahora, hija mía. Es el ser que más amas. Electra. Estoy temiendo que has perdido el juicio. Anciano. ¿Perdí yo el juicio porque veo a tu hermano? Electra. Anciano, ¿qué palabras desvariadas las dices? Anciano. Viendo a Orestes estoy, el hijo de Agamenón. Electra. ¿Qué signo miras para que yo lo crea? Anciano. Vele esa cicatriz que tienes junto a la ceja. Es la herida que se hizo un día en la casa paterna cuando contigo iba corriendo tras un cervatillo. Electra. ¿Qué dices? Ah, sí, le veo la huella. Anciano. Y aún así tardas en caer en sus brazos. Electra. ¿Me convences, anciano? Esta señal rinde mi alma. Se echa en los brazos de Orestes. Electra. Ah, tras tanto tiempo al fin miro tu rostro. Oh, dicha sin igual. Orestes. ¿Tras tanto tiempo mía? Electra. No, no lo creo. Orestes. Y ni yo lo esperaba. Electra. ¿Eres hermano? ¿Eres tú? Orestes. Sí, lo único que te queda. Orestes. Ya puedo retirar la red que había yo puesto. Electra. Lo creo ya. Si la maldad de la justicia triunfa, habría que dejar de creer en los dioses. Oro. Llegaste, llegaste al fin tanto tiempo en helado día. Luces y haces brillar cual antorcha que se yergue sobre la ciudad. Al Salvador que retorna de su remoto destierro en que agotaba su vida, vagabundo y lejano de su hogar. Un dios. Sí, un dios es amiga mía quien nos trae la victoria. Alza tus manos. Alza tu voz. Eleva tus plegarias a los dioses. Con dicha. Con dicha viene tu hermano a la patria al fin. Orestes. Sea así. Estoy saboreando el deleite de tus dulces brazos y más tarde los gozaremos. Pero hay que obrar. Anciano. Tú. Pues has venido tan oportuno. Dime. ¿Qué debo hacer para castigar al que mató a mi padre? Y a mi misma madre que al asesino se unió en nefando maridaje. ¿Tengo almas aún bien dispuestas en argos que muestren ser amigos? ¿O todo lo hemos perdido como mi suerte arruiné? ¿Con quién puedo contar? Iré de noche o de día. ¿Qué camino he de seguir para vengarme de mis enemigos? Anciano. Hijo mío. Ahora que estás en desgracia no hay amigos para ti. Qué raro es hallar a quien comparta con nosotros lo mismo la dicha que el infortunio. Caído en la desventura tú, abismado en el dolor, a tus amigos de antaño se les fueron las esperanzas. Créeme. Nada te queda si no es tu brazo y tu suerte. Si ansias recobrar tu casa y la ciudad que es tuya. Orestes. ¿Cómo hacer para lograrlo? Anciano. Matando al hijo de Tiestes y a tu madre. Orestes. Esa corona anhelo, pero ¿cómo la alcanzo? Anciano. No intentes acercarte a las murallas de la ciudad. Orestes. ¿La escoltan acaso centinelas y lanceros? Anciano. Lo entendiste y te temen y no duermen seguros. Orestes. Sea así, tú, anciano, propone un proyecto. Anciano. Óyeme ahora, algo me viene a la mente. Orestes. Buen consejo, formulas, y yo me hago discreto. Anciano. Cuando venía para acá, pude ver a Egisto. Orestes. Precioso augurio, y ¿en qué lugar lo viste? Anciano. Allá en aquellos campos donde sus caballos pastan. Orestes. ¿Qué hacía allí? En mis desdichas voy viendo una luz. Anciano. Va a celebrar a las ninfas, eso creo yo. Orestes. ¿Por un niño que espera o por un nacido? Anciano. No sé más, pero iba a inmolar un toro. Orestes. ¿Con cuántos hombres? ¿Sólo con un criado? Anciano. Ningún archivo, gente de palacio. Orestes. ¿Habría alguno anciano que me reconociera? Anciano. Todos son criados, nadie te ha visto antes. Orestes. Si venzo, ellos se pondrán de mi parte. Anciano. Eso es propio de esclavos, si tal es tu fortuna. Orestes. ¿Y qué hacer para que él me reciba? Anciano. Déjate ver cuando él esté sacrificando su toro. Orestes. Según creo, su campo no está lejos del camino. Anciano. Cuando te vea pasar, te instará al banquete ritual. Orestes. Quíranlo los dioses y qué amargo invitado. Anciano. Después tú resuelve según los hechos que vayan presentando. Orestes. Bien has dicho, pero mi madre, ¿dónde está? Anciano. En Argos. Su marido la espera al festín. Orestes. ¿Y por qué mi madre no se fue con su esposo? Anciano. Teme la malevolencia. Por eso va aparte. Orestes. Entiendo. Sabe que la ciudad la tiene en odio. Anciano. Tal es una mujer malvada. Es aborrecible. Orestes. Pero, ¿cómo matarla al mismo tiempo que a él? Electra. Yo voy a disponer la muerte de mi madre. Orestes. En cuanto a aquel me ayuda la fortuna, he de lograrlo. Electra. Sé de propicia para las dos empresas. Orestes. Será así, pero ¿cómo hallarás el medio de matar a la madre? Electra. Anciano. Ve a decir a Clitemnestra que yo he tenido un hijo varoncito. Orestes. ¿De tiempo atrás o de ahora? Electra. ¿Qué llegó el día en que el parto queda purificado? Anciano. ¿Y eso en qué sirve para matar a la madre? Electra. Vendrá ella, que sabe lo que se padece en este caso. Anciano. ¿Pero crees que ella venga? ¿Se interesa por ti? Electra. Sí. Y hasta ha de llorar la muerte de mi hijo. Anciano. Ah, sí, pero insisto en mi primera pregunta. Electra. Si viene, muerta es. Anciano. Supón que te la traigo hasta tu puerta. Electra. Poco tardará en entrar a ella para entrar al Hades. Anciano. Aunque yo muera, quiero ver tal hecho. Electra. Pero antes, anciano, debes guiar a mi hermano. Anciano. ¿A dónde Egipto ofrece su sacrificio? Electra. Electra. Luego vas a mi madre y le llevas mi noticia. Anciano. Tan exacta que ha de creer que la oye de tu boca. Electra. Ahora estés. A la obra tú. Haz la primera muerte. Orestes. Voy, si alguno me muestra el camino. Anciano. Con toda el alma yo voy a acompañarte. Orestes. Oh, Zeus, protector de los derechos paternos, espanto de mis adversarios, a mí. Electra. Ten piedad de nosotros, dignos de compasión, son nuestros infortunios. Anciano. Piedad para estos que son de tu sangre. Orestes. Era que reinas en las aras de mis cenas. Electra. Danos la victoria si nuestra causa es justa. Anciano. Si lo es por cierto, vengan la muerte de su padre. Se arrodillen los tres y golpean al unísono la tierra. Orestes. Padre. Un crimen te llevó a los abismos de la muerte. Electra. A esta sagrada tierra que mis manos azotan. Anciano. Ven, ven en auxilio de tus amados hijos. Orestes. Trae contigo a todos tus aliados muertos en la guerra. Electra. Los que con sus lanzas a ti unidos avasallaron la frigia. Anciano. Y a todos cuantos ven con horror los crímenes nefandos. Orestes. ¿Me oyes, oh padre, a quien mi madre atormentó? Anciano. Te oye tu padre, sábelo, pero es tiempo de partir. Electra. He de gritarlo ahora a vos en cuello. Debe morir Egisto. Si caes tú en la batalla bajo mortal herida, muerta soy también yo. No pienses que yo viva. Con daga de dos filos traspasaré mi costado. Ahora a mi casa entro y todo lo dispongo. Si la nueva me traen de tu victoria, prorrumpiré en gritos de alegría. Pero si mueres, serán mis lamentos los que en esta casa llanen. No digo más. Orestes. Todo lo sé muy bien. Electra. Para este hecho muestra que eres hombre. Se van Orestes y el anciano. Electra. El coro. Mujeres, a vosotras os toca irme indicando los gritos del combate y yo estaré en guardia con la daga en la mano. Si soy vencida, me sustraigo yo misma a la venganza de mis enemigos y no he de dar mi cuerpo a sus ultrajes. Se va Electra. Coro. Estrofa 1. Una vieja leyenda rememora que por los montes de Argos iba bajando un día un corderuelo. A su amante madre arrebatado, el dios Pan, que protege los campos al son del caramillo o cinglero, modulaba un dulcísimo ritmo y a este canto conducía al cordero de bellocino de oro. Erguido en las gradas de piedra, el pregonero proclamaba, A la reunión, a la reunión de la plaza, hijo de mis cenas, venid a ver el presagio de felices reinados. Los coros en torno de la casa celebraban la grandeza de los átrias. Antistrofa 1. Con sus tapices de oro refugían los santuarios. En todas las aras de la ciudad reverberaba el fuego. Las flautas de loto, ciervas de las musas, soltaban los vientos sus más bellas melodías. Cantaban los himnos al cordero de bellocino de oro y alardeaban de que era el don de Tiestes. Él había seducido a la esposa de Atreo, a la que más amaba, y llevado a casa aquel precioso don. Y volvió a la asamblea y a proclamar se puso que el cornudo cordero tenía salea de oro. Estrofa 2. Entonces sí, entonces mudó Zeus los caminos de los astros y de la aurora de nevada frente. Caminaba al poniente la divina llama, iban las nubes cayendo al rumbo de la osa, y secas y lánguidas estaban las llanuras de Amón. Ni gota de rocío ni la bendita lluvia que manda Zeus. Antistrofa 2. Dicen, poca fe doy al dicho, que el sol de aureos rayos mudó su curso y causó al mundo una tremenda ruina por la obra de un pobre ser humano. Estas leyendas son para el mortal tremendas, si de los dioses algún don espera. ¿No las sabías tú acaso, pero al esposo matas tú que eres la hermana de gloriosos hermanos? Corifeo. Ah, amigas, ¿no oísteis un grito? ¿O acaso me domina la ilusión? Parece el trueno con que Zeus estalla. Ahora el viento nos trae sones menos confusos. Electra, mi señora, sal de tu casa. Electra. Amigas, ¿qué hay? ¿Qué tenemos de la lucha? Corifeo. No sé más, oigo el lamento de un muerto. Electra. Lo oí también, de lejos, pero el mismo. Corifeo. La voz era lejana, pero era muy precisa. Electra. ¿Un hijo de Argos o uno de los míos? Corifeo. Nadie sabe. En este hecho es pura confusión de voces. Electra. ¿Debo morir yo entonces? ¿Qué estoy esperando? Corifeo. Espera, espera. Sabremos tu suerte. Electra. No fue así. Me vencieron. No hay un mensajero. Corifeo. Vendrá más tarde. ¿Crees que es fácil matar a un rey? Llega un mensajero fatigado. Mensajero. Victoria, victoria, vírgenes de Misenas. Orestes vencedor. A todos sus amigos lo pregono. El verdugo de Agamenón. El vil egisto yace en tierra allí. Gracias, dad a los dioses. Electra. ¿Pero quién eres? ¿Es tu anuncio fiel? Mensajero. ¿Y no lo adviertes tú? Soy criado de tu hermano. Electra. Espanto me domina, amigo mío. Ni tu faz pude ver. Ahora sí te conozco. ¿Qué nos dices? ¿Ha muerto el asesino de mi padre? Mensajero. Murió. Es esta la palabra que deseabas. Electra. Dioses. Oh, dioses. Y tú, justicia. Que con tu mirada abarcas todo. Llegaste por fin. Dime en qué forma. Con qué ardides mató Orestes al hijo de Tiestes. Ardo en deseos de saberlo. Mensajero. Cuando dejamos tu casa, fuimos subiendo por la ruta que da grandes sonidos y llegamos al lugar donde estaba el rey de Misenas. En sus grandes jardines, que aguas vivas refrescan, andaba cortando mirtos para formar la guirnalda que iba a poner en su frente. Apenas nos vio, nos dijo, hola señores, ¿de dónde, quiénes, de qué parte llegáis y a qué, de qué tierra sois? Orestes le respondió, de Tesalias somos. Vamos a las riberas del Alfeo para hacer sacrificios a Zeus, el dominador del Olimpo. Cuando oyó estas palabras, respondió Egisto, hoy tenéis que quedaros y tener parte en mi convite. Toca la suerte que estoy matando un toro a honor de las ninfas. Mañana, al comenzar el día, levantaos de la cama y ganaréis el tiempo que parece perdido ahora. Vamos dentro de casa y conforme hablaba nos tomaba de la mano y nos iba introduciendo. Habría quien se rehusara, ya dentro de nosotros, dio un grito. Pronto, baños para los huéspedes, para que vengan ante el altar después de recibir sus rituales y lustraciones. Orestes dijo a esto, limpios estamos, acabamos de bañarnos en las límpidas aguas del río, pero si los extraños pueden tomar parte en la ritual ofrenda ante el altar, estamos a tu orden, señor Egisto. Nada rehusamos, y así acabó aquella discusión. Los criados dejaron sus armas y se pusieron a agasajar a los huéspedes recién llegados. Traían unos lebrillos en que iba a caer la sangre de los sacrificios. Otros alzaban las astillas, otros encendían el fuego, y alrededor del hogar se guarnecían de calderos. ¡Qué rebumbio en esa casa! Tomó granos de cebada, el amante de tu madre, y los arrojó sobre el altar mientras decía, ¡Oh ninfas del roquedal, que muchas veces ofrendar podamos yo y la señora de mi casa, hija de Tíndaro, sacrificios de toros en vuestras aras, vivos y felices, como lo somos hoy en tanto el infortunio hiere a nuestros enemigos. Claro es que allí pensaba en Orestes y en Tí. Mi amo, en lugar de repetir esa plegaria, podía recobrar el palacio de sus mayores. Tomó entonces Egisto de un cesto un filoso cuchillo, y fue cortando el pelo del testús de su novillo, y con su diestra mano en el fuego lo puso. Mató luego la víctima que cuatro siervos sostenían por las patas, llevándola sobre sus propias espaldas. Dijo a tu hermano entonces, ¡Hábiles son los tesalios en desatar un toro y en enjaezar sus caballos! Toma extranjero el cuchillo y haz que veamos que es verdad. Tomó Orestes en su mano el cuchillo de los dorios, bien templado en su hoja. Se despojó de su bello manto de viajero, y sin consentir que Pílades le ayudara en el menester, hizo a un lado a los criados. Tomó una pata al novillo, y de un tajo su brazo dejó lucir la carne blanca. Tardó menos en hacer correr el cuero de lo que tarda el atleta en recorrer dos veces a caballo el camino hacia la meta. Enseguida abrió el costado, Tomó Egisto las entrañas y se puso a observarlas. Faltaba un lóbulo al hígado y las venas y las onduladuras estaban manchadas. Egisto se quedó estupefacto. Le preguntó mi amo, ¿Qué hay señor? ¿Por qué te asombras? Egisto exclama, Extranjero, estoy recelando un ardil que me viene de lejos. Un enemigo tengo, y es el hijo de Agamenón, contrario resuelto de esta casa. Responde, Orestes, Señor, si reinas en la ciudad, ¿Cómo temes los ardides de un hombre desterrado? Vamos ahora al pecho, hay que gozar su frescura, me la dará una hoja de fitia, en vez de esta hoja doria. Tomó su daga y cortó, cogió Egisto las entrañas y las fue observando una a una, y mientras él estaba inclinado, tu hermano, empinado sobre las puntas de sus pies, le hundió la daga en la espalda y le quebró la columna vertebral. Convulso y contorsionado en todo su cuerpo, aquel infeliz se agitaba, cayó al fin desecho y comenzó a agonizar bañado en su propia sangre. Corren los criados a requerir sus lanzas y se disponen a luchar contra dos hombres todos ellos. Valientes y temerarios, Orestes y Pílades están haciéndoles frente. Habló tu hermano y les dijo, Bajaron ellos sus armas al oír esto, y un anciano que hacía largo tiempo había servido en el palacio, pudo reconocer a Orestes. Gritos de alegría estallaron y fueron a coronar la cabeza de Orestes, y él viene ya, trae para mostrártela, no la cabeza de la gorgona ni la de Egisto. Corrió sangre por sangre y con usura se ha pagado un crimen. Coro, pon en acuerdo tu paso, amiga mía, para bailar, salta como un cervatillo y anda los aires tu cuerpo, este es un día de gozo. Es vencedor tu hermano, es más hermosa su corona que la que puede lograrse a la orilla del alfeo, une a mi baile tu paso de triunfo. Electra, divina luz, resplandeciente, cuadriga del sol, noche que veías mi llanto y no había para ellos luz, ahora mis ojos libres se elevan. El verdugo de mi padre, Egisto desleal, murió. Coro, traed, traed ahora cuantas joyas guardo yo, con que adorne mis cabellos, y con ellas, oh amigas, también coronaré a mi hermano el vencedor. Entra a la casa. Coro, tú, tus joyas, yo, mis bailes, danzas que a las musas placen, son para festejar a Orestes. Tornan a su trono los antiguos reyes, hundió la justicia a los que usurpaban, al son de las flautas suene mi alegría. Regresa Electra, y entran Orestes y Pílades, unos criados traen el cadáver de Egisto. Electra, vencedor glorioso, hijo de un padre que abatió a Ilión. Orestes, oh mi Orestes, horne tus dorados rizos esta cinta. No llegas acá atrás haber corrido la carrera de seiscientos pasos en contienda vana. Vienes tras la muerte dada a nuestro enemigo, al que asesinó a tu padre y el mío. Y tú, Pílades, muestra de educación que aquel hombre daba, el más piadoso de los hombres, mi padre, recibe esta corona de mi mano, como que tú, igual parte que mi hermano, tuviste en esta lucha. Que siempre seáis felices y que a mi vista estéis. Orestes, antes que todo, hermana, piensa en que los dioses son la fuente y el poder de mi feliz fortuna. No me des otra alabanza que la de haber sido un servidor de los designios de los dioses y de la suerte. Vengo ahora, no con palabras, sino con hechos. Maté a Egisto para que sea evidente. Aquí tienes su cadáver que te traigo. Si te place, arrójalo a las fieras para que lo devoren o átalo a un palo. Ponlo como presa a los buitres, hijos de los aires, hoy es tu esclavo quien fue tu tirano. Electra, me da vergüenza y sin embargo, he de decirlo. Orestes, ¿qué es? Di, de temores, estás libre. Electra, hacer un traje a un muerto me acarrearía ignominia. Orestes, nadie habría que tu acción vituperara. Electra, la ciudad toda está mal dispuesta y es amante de habladurías. Orestes, di lo que te parezca, hermana mía, pero entre nosotros y ese hombre hay una guerra sin cuartel y sin tregua. Electra, será así con que injurias o infame valdonarte con que comienzo con que acabo y que pongo en medio cada día meditaba con que dicterios habría de herir tu rostro el día en que yo estuviera libre de temores para hacerlo y ahora libre estoy de esa atadura y tengo que decirte lo que te hubiera dicho si hubiera podido cuando tú vivías. Mi ruina fuiste tú y dejaste privados de su padre a mi hermano y a mí. qué mal que te habíamos hecho y después te enlazaste con mi madre en vergonzosa unión y mataste al comandante en jefe del ejército de la Hélade cuando fue a Frigia allá donde no fuiste capaz de ir tú por cobarde y en tu locura sin medida aún pensabas que mi madre era mujer sin tacha cuando tú habías maculado el lecho santo de mi padre. Necio es el hombre que un hogar invade y con mujer ajena se entrelaza si está pensando que le será fiel si con ella más tarde se casa ha de tener en cuenta que la misma fidelidad que le guardó al marido ha de guardarle a él miserable eras tú pues lo ignorabas nadie engañarse pudo tú sabías que tu mujer había sido una pérfida que maculó las leyes del matrimonio augusto ella sabía que tú eras el asesino impío de su marido ambos estabais ya tan pervertidos que encubrían mañosos tú tu injusticia a ella y ella a ti su infamia todos los de Argos así lo entendían nadie dijo jamás sino el marido de Clitemnestra y nadie chistó nunca la mujer de Egisto y es vergonzoso en suma que la mujer rija los destinos de una casa real y el hombre no y me vuelvo loca de indignación yo cuando oigo que a los niños los llaman los hijos de la madre y no del padre que los ha engendrado pobre hombre si se casa con mujer de alta alcurnia el marido es nada todo lo es la mujer fuiste tonto y por eso hacías alarde de ser alguien en Argos como eras rico pero la riqueza es bien muy pasajero por brevísimo tiempo la tenemos lo que vale es una índole que dura no la riqueza esa alma grande a todo mal resiste perpetuamente y lo vence pero el caudal y más cuando es injusto y el poder del malvado juntamente vuela de casa y luce un tiempo breve virgen soy yo no quiero hablar de tu conducta con las mujeres que no es propio eso de mi condición callo entonces pero en veladas frases algo debo decir nada en respeto tú tener pudiste como eras el regente en el palacio como eras según tú de bello porte te sentías muy pagado de ti mismo no el marido que quiero no ha de ser un varón con cara de niña ha de ser hombre en todos los aspectos los hijos de ese padre serán ardientes para la guerra y los del buen mozo solamente servirán para adornar los coros en las danzas maldito sí maldito se descubrió tu enepcia caíste al fin al lazo y pagaste la justa pena no haya nunca un malvado que por haber vivido la mitad del curso de su vida en uso de dominio y villanía ya se juzgue seguro y vencedor de la justicia hay que esperar que llegue aquel crítico punto en que la vida se divide de la muerte corifeo tremendas cosas sobraste terrible fue tu venganza pagados estáis los dos tiene gran fuerza la justicia por este vamos esclavos el cuerpo adentro y bien puesto en la oscuridad no debe verlo mi madre ahora que viene acá antes de que se dé el golpe meten el cuerpo de egisto a la casa y se oye que llega el carro de clitemnestra electra alto otra cosa hay que ver por este que es veo venir algún auxilio de mis cenas electra no es la que me dio a luz es la que me crió por este ah que bella carroza que ropas tan ricas electra bien hace en eso bella y engalanada para que mejor la atrape por este que hacemos es mi madre y tenemos que matarla electra ya te domina la compasión cuando la miras por este ay ay como matarla si ella me dio la vida si ella me crió en sus brazos electra y ella arrancó la vida a tu padre que es mío por este febo oh febo que loco oráculo el tuyo electra guerra apolo donde hay saber entonces por este él me mandó la muerte de mi madre algo sin igual electra para vengar a tu padre que malo hay en ello por este era yo puro hoy seré matricida electra no vengues a tu padre serás sacrílego por este mi madre ha de pedir venganza de su muerte y me impondrá explicación electra y no vengado mi padre no serás castigado por este no sería un numen funesto el que me habló en el nombre del dios electra y en el tripo de sacro quien ha de creerlo por este pues digo yo que el oráculo hierra electra no abatas locamente tu valor orestes anda la misma red que mi madre puso a mi padre ponsela tú así mató a su esposo ayudada de egisto orestes voy dentro es tremendo el hecho y más tremendo obrarlo así quisieren los dioses sea así qué amargura y qué repugnante una lucha así se meten a la casa orestes y pílades llega clitemnestra acompañada de sus lacayos de argos y muy hermosamente ataviada coro noble reina de los argivos hija de tíndaro hermana de los dos hijos de Zeus entronizados ahora en medio de los brillantes astros en el éter inundado de llamas y que dan a los mortales afligidos en los mares la señal de salvación te venero te celebro por tu poder por tu riqueza ya que eres semejante a los dioses de eterna dicha es el momento oh reina de defenderse de la suerte vivas oh reina vivas baja de su carroza clitemnestra clitemnestra bajad mujeres de troya y tendedme la mano para que yo asiente mi pie los santuarios de los dioses brillan con los despojos de troya y estas mujeres escogidas entre tantas son la mejor presa con que he sustituido a la hija que perdí nada valen ellas pero hermosean la casa electra yo soy la esclava que arrojaron de la casa real de su padre y que habita bajo este techo lleno de miseria deja que yo toque tu mano feliz madre mía clitemnestra para eso son los ciervos no tomes esa molestia electra y por qué no no soy yo una esclava no lejos de mi casa a vivir me forzaste en casa conquistada yo conquistada soy y soy mujer sin amparo ya que mi padre falta clitemnestra esos fueron los planes de tu padre hostil contra los mismos con quienes debía ser el más amante si cuando hay mala fama en una mujer todo cuanto dice ella se toma a amargura pero vamos a los hechos si son odiosos hay que aborrecerlos y si no lo son para qué espantarse de ellos tíndaro al darme a tu padre no fue por cierto para que yo muriera ni para que murieran mis hijos y tu padre me engañó embaucó a mi hija con el pretexto de un matrimonio con Aquiles la llevó lejos del palacio en sus naves hasta Aulis y allí sobre el altar en la flor de la vida mancilló con su sangre la mejilla de mi hija de mi ifigenia pudiera yo perdonarlo si si lo hubiera hecho para salvar a la ciudad de su desgracia o para lograr algún provecho a su regia mansión o para dar el bien a sus propios hijos con esa sola muerte pero porque lo hizo por una helena disoluta y por un marido débil que no pudo vengarse de la tradición que se le hizo por eso mata a mi hija me amargó el alma esa ofensa sí pero no fue esa la causa de que mi alma se tornara tan feroz que diera yo la muerte a mi marido pero ve lo que hace regresa acá trayendo una cautiva y la hace partícipe del lecho que es mío nos une a dos esposas bajo la misma sombra de un hogar dicen que las mujeres somos muy sensuales no lo podré negar pero ¿qué hay que decir cuando el marido desdeña el lecho conyugal? ella toma otro amante su ejemplo fue fecundo en ella y es cuando alzan la voz contra ellas y las colman de vituperios y el culpable fue el marido y a él nadie lo vitupera supón que a Menelao lo hubieran robado de su casa sin darse cuenta a nadie iba yo a matar a mi Orestes para salvar a Menelao marido de mi hermana y tu padre ¿qué hizo? mató a mi hija por la muerte de su hermano ni con su vida lo paga y yo merezco el castigo lo maté sí ¿cómo podría negarlo? no tenía otro camino mataba a un enemigo ¿hubo acaso un amigo de tu padre que auxiliar me quisiera para darle muerte? habla ahora tú si te place libremente demuestra que tu padre murió sin merecerlo corifeo tu derecho defendiste pero eso causa vergüenza una mujer se doblega siempre al marido si tiene ella juicio con quien piense lo contrario no quiero ahora discutir electa madre recuerda tus palabras finales dices que puedo hablar libremente lo haré así clitemnestra lo dije y lo repito hija electa ten cuidado no al hablar quieras castigarme clitemnestra no es así dulzura opondré a tus desahogos electa hablo esas tus palabras me dan el principio de las mías debieras tener tu madre otra manera de pensar bien hacen empoderar la belleza de helena y la tuya propia dos hermanas al fin pero ninguna digna de castor ella dejando que se la llevaran causó su propia ruina tú hiciste perecer al más noble de los héroes de grecia y aún tienes la desfachatez de decir que lo haces por vengar a tu hija quien habría que te conozca más que yo no había sido planeada la muerte de Ifigenia aún no acababa de dejar la mansión regia a tu marido cuando tú corrías al espejo para arreglar los rizos de tu aurea cabellera una mujer que al partir el esposo ya está ataviando y acicalando su hermosura no es mujer honesta para qué hermosear su faz y su persona si no tiene en la mente malos fines y yo yo soy la única en saberlo entre todas las mujeres de la Grecia cuando se referían triunfos troyanos tú eras la única que te regocijabas y cuando se decía que iban triunfando los griegos tu vista se nublaba te ponías triste es que ansiabas que Agamenón jamás regresara de Troya di cuanto quieras razona cuanto quieras tú tenías un marido que vale mil veces más que Egisto ¿no ves que Grecia entera lo puso al frente de sus ejércitos? las malas obras de tu hermana Helena grande Gloria te estaban anunciando es que el mal que se obra es como un contraste necesario para ser virtuoso pero ya lo concedo mi padre mató a su hija es lo que alegas y yo y mi hermano que males te habíamos hecho a su padre les matas y que razón hubo para que no les diera su casa su morada que era de ellos la diste a tu amante para comprar la dicha falsa que él te prometía ese fue el precio del nefando crimen y ese tu esposo jamás pasó al destierro para pagar el destierro de tu hijo y no paga mi muerte esta mi muerte dos veces más dura que la de mi hermana y Ifigenia ella murió y a mí muerta me tienes viva muerte por muerte te pide la justicia matándote a ti mi hermano y yo vengar podemos la muerte de nuestro padre justa es aquella muerte tú lo has dicho también justa es esta y quien atiende al oro y a la altura para casarse es loco nada y tan bello como un hogar modesto que atesora una esposa leal colifeo tomar mujer la vida como quien juega dados es la ruina del hombre unos logran la suerte y otros la desgracia tu amor hacia tu padre es siempre ardiente nada más natural unos hijos son amantes de su padre y otros aman más a la madre te lo perdono hija que no puedo gloriarme de mis hechos ah pero cuán sin baños cuán sin ropa te estoy mirando y casi sin tener en qué dormir pobre de ti cuál fue mi pensamiento que por odio a tu padre te he tratado tan mal llevando a estos extremos mi enojo electra muy tarde lo deploras cuando es ya irremediable murió mi padre pues pero a mi hermano ha tanto tiempo desterrado por qué no haces que al hogar regrese grita en extra tengo miedo cuido de mí misma más que de él dicen que está airado por la muerte de su padre electra y cómo no si tienes un marido que es nuestro adversario grita en extra esa es su índole también tú me aborreces electra es que padezco más cesará mi enojo grita en extra también es histo para ti y será menos duro electra piensa muy alto como que detenta mi propio hogar grita en extra lo ves tú misma resucitas rencores electra guardo silencio creo tan justo es como yo lo soy grita en extra deja ya esas palabras y ¿a qué me llamaste? electra lo sabes ya según creo que he dado a luz a poco no quieres tú ofrecer el sacrificio purificatorio del décimo día por este niño tú sabes que lo ignoro como que nunca había tenido hijos que de en extra este rito le toca a la partera electra es que yo sin su ayuda tuve al niño clitemnestra no hay amigas cercanas a tu casa electra de quien es pobre nadie quiere ser amigo clitemnestra y después entro ya yo ofreceré ese sacrificio que se manda hacer por un niño al cumplirse los días iré después al campo de las ninfas a unirme a mi marido que les hace también un sacrificio llevad criados la carroza a casa deteneos allí y cuando sea tiempo regresaréis por mí que yo tengo que ir con mi esposo se van los criados con la carroza electra entra a esta pobre casa y ten cuidado de que el hollín no manche tus vestidos vas a rendir a los dioses la ofrenda que ellos piden entra clitemnestra a la casa electra preparada está la cesta y bien filosa la daga la cuchilla que inmole al toro ha de inmolarte a ti aún en la mansión del hades estarán unida a ese esposo con quien compartiste el lecho aquí en la región de la luz ese es el favor que te concedo en tanto que tú me dejaste privada de mi padre entra electra coro vicisitudes del infortunio mudaron su curso los vientos que azotaban esta mansión fue antaño mi rey mi rey amado el que caía herido en el baño un grito resonó en las bóvedas de aquel palacio ah desdichada mujer me vas a matar hoy que tras largos diez años he regresado al hogar antiestrofa ahora a la justicia hace venir a la mujer que quebrantó su vínculo conyugal ay cuando su esposo llegaba en retorno tras una larga ausencia a ese bello palacio a esos muros que los cíclopes mismos edificaron hasta la altura de los vientos con un hacha de doble filo la miserable a su esposo asesinó con su mano tomó el hacha con su propia mano de esposa su esposo era no importa la injuria que le hubiera hecho como leona carnicera que merodea por los montes así ella perpetró su crimen clitemnestra adentro hijos por los dioses no matéis a vuestra madre corifeo habéis oído el clamor clitemnestra ay ay de mí corifeo jimo yo también sus hijos la han vencido coro cierto es un dios hace justicia cuando lo marca el destino que lamentable es tu suerte pero que horrible tu crimen miserable que mataste a tu esposo orestes y pílades entran de nuevo una máquina de artificio saca los dos cadáveres clitemnestra y egisto corifeo vedlos allí son los dos matricidas empapados en sangre salen de casa ahora y traen como un trofeo abominable muestras de su fiereza donde se vio una cosa con más cruel destino que la casa de tántalo va la suerte funesta dominando a su prole estrofa 1 orestes tierra Zeus inmortal que veis cuanto hacen los hombres ved estos ensangrentados despojos yacen al fin en tierra estos aborrecidos y a mi mano cayeron para expiar sus crímenes y las desdichas que yo he soportado electra lágrimas infinitas hay que llorar ahora hermano mío que la causa yo fui el fuego del encono quemaba mis entrañas hay de mi infeliz contra aquella que me dio la vida coro suerte infausta suerte cruel fue la tuya pobre madre viste a luz hijos y ellos te quitaron la vida a que sufrir tales horrores que no hallo como nombrar pero es justa la expiación tú les mataste a su padre antistrofa 1 orestes oh feo oscuras son tus normas de justicia y lo que no es oscuro es la desdicha con que tú nos agobias y el tributo de sangre que estás pidiendo siempre para que caiga en tierra y baje al hondo hades y a donde voy ahora a que ciudad me acojo habrá un amigo puede haber un huésped que quiera fijar sus ojos en la cara de un machicida electra y yo a donde ir habrá coro de danzas que me tolere habrá fiesta de bodas en que yo pueda hallarme habrá siquiera un hombre que me haga subir a su lecho coro vuelto vuelto otra vez tu pensamiento por donde el viento sopla allá te inclinas ahora estás compungida tenías rencores antes ah crimen crimen al que tú empujaste y que tu hermano no quería perpetrar estrofados por estes lo vistes tú cuando yo iba a herirla descubrió el pecho y lo exhibía doliente en tierra estaba caído el cuerpo del que nací y yo de los cabellos coro entiendo bien qué duro fue el tormento y ella clamaba y tú eras su hijo de ella habías nacido antistrofados por estes alzó un tremendo grito tendió su mano a mi rostro hijo decía te ruego y su mano toscaba mis mejillas y de tal modo se afianzaba a mí que dejé caer la vaga coro desdichada tuviste la osadía de ver esta muerte con tus ojos hacer correr la sangre de quien te dio la vida y su postrer aliento iba exhalando estrofa tres orestes yo eché mi manto sobre mis ojos y así hagas la inmolé clavé la daga en el materno pecho electra tocaba yo tu mano y la daga también y con mis palabras te iba animando coro el delito más horrible has cometido antistrofa tres orestes toma una manta y cubre sus heridas es el cuerpo de tu madre madre tú fuiste quien engendró el crimen electra debiendo ser amiga fuiste nuestra enemiga pero yo te envuelvo en este manto coro qué infortunio mayor para esta casa aparecen los dióscuros en la parte alta del palacio corifeo pero qué veo qué aparece en lo alto de esta casa genios maléficos dioses acaso no es el modo de obrar de los mortales qué pretenden ahora que se dejan ver de humanos ojos dióscuros hijo de agamenón oye somos castor y polux hermanos de tu madre los que hablamos de terrible peligro a un navío entre el fragor espantoso de las olas acabamos de salvar y venimos a argos porque hemos visto caer herida por la muerte a nuestra hermana que es tu madre misma el castigo pudo ser justo pero tu obra es mala fue febo sí fue febo mi amo es y lo venero el que dio aunque él es sabio un indiscreto fallo debemos acatarlo debes ahora someterte a los que imperan la Moira y Zeus a Pílades darás por esposa a tu hermana Electra y él la llevará a su casa tú no pises la tierra de Argos contaminado estás por haber matado a tu madre hay unas diosas terribles las quieras que habrán de perseguirte incansables con su canina faz y te han de llevar errante y vagabundo con alma enloquecida llega hasta Atenas abrázate a la estatua de la virgen palas ella habrá de vencerlas las domará el espanto no podrán sus serpientes vengadoras alcanzarte si pones sobre tu cabeza el ancho escudo en que está esculpida la cabeza de la gorgona hay en Atenas un sitio que llaman de Ares allí por primera vez se sentaron a juzgar los dioses un delito de sangre fue cuando el mismo Ares mató a Alirrotio lleno de ira el dios por la violencia que a su hija había hecho hay un voto muy sagrado como venido de un dios allá debes ir para que juzguen tu crimen habrá empate de votos y quedarás libre de la muerte ha de tomar loxias a cargo suyo tu obra ya que su oráculo fue que mandó que a tu madre mataras quedará como normal por venir votos iguales salvan al culpable y esas tremendas diosas cuando vean que su venganza queda sin efecto habrán de refugiarse en ese mismo collado hay una grieta en la roca desde donde han de dar el sacro oráculo que venerarán los hombres y habrás de ir más tarde a morar en arcadia al borde de la feo allí un santuario y una ciudad han de tomar tu nombre tal es mi anuncio ahora al cadáver de egisto le darán sepultura a los de argos al de tu madre menelao que acaba de llegar al puerto de nauplia tras su tardada travesía de troya unido a helena su mujer le dará sepultura viene helena de casa de proteo en egipto nunca en troya se halló fue que zeus para excitar la cólera y promover la guerra envió a troya una imagen de helena fantasmática imagen más no hubo vaya pilades ya y a su hogar lleva a esta virgen electra que desde hoy es su esposa la conduzca a la fósida el que ya es tu cuñado y que de gran opulencia la sature marcha orestes ya es tiempo corta el itzmo en tu viaje llega al sagrado templo de secropia librado de esta suerte tan horrenda que te hizo matricida has de vivir feliz libre de males corifeo hijos de zeus puedo hablar una palabra hacia vosotros dioscuros claro esa sangre no cae sobre ti orestes y yo hijos de tíndaro también puedo hablar dioscuros puedes hago responsable a febo de lo que tú hiciste corifeo como es que siendo dioses vosotros y hermanos de la asesinada no habéis expulsado de su casa a las diosas de la venganza dioscuros era preciso hacer cumplir los fallos del destino y los imprudentes mandatos de feo electra y a mí que apolo y que oráculo hizo que matara a mi madre dioscuros común fue vuestra obra y es común vuestro destino un negro hado a ambos alcanza que alcanzó a vuestros padres orestes o hermana mía cuando tras largo tiempo pude hallarme a tu lado de nuevo he de perderte como me perderás tú dioscuros esposo tiene y casa que llorar pudiera dejar acaso a Argos electra hay algo más amargo que dejar las fronteras de su patria orestes pero yo he de dejar la casa de mis padres y ante jueces extraños deberé ser juzgado y responder del crimen de haber matado a mi madre dioscuros firmeza y confianza vas a la santa ciudad de palas mantente valeroso electra tu pecho estrecha hermano a este mi pecho amadísimo hermano cada uno va a vivir bajo diferentes cielos lejos del hogar paterno echado fuera por la maldición de nuestra ensangrentada madre orestes abrázame sí abrázame y llora cuanto puedes como se llora sobre la tumba de un muerto dioscuros hay hay dolientes tu lenguaje tal que ni los dioses oírlo debieran y es que los que habitamos en los cielos el dolor compartimos de los hombres orestes no verte más electra y yo no estar jamás ante tus ojos orestes dame tu adiós postrero electra ciudad adiós adiós con ciudadanos orestes oh la más fiel hermana ya te alejas electra me voy y van mis ojos empapados en lágrimas orestes pilades mío adiós vete feliz y lleva a electra contigo que es ya tu esposa salen pilades y electra dioscuros ellos su boda los espera ya pero a ti mira ya están aquí las perras vengadoras corre hacia atenas no tardan en arrojarse contra ti horrendas son sus brazos con serpientes negros son sus cuerpos y de tremendos males son el venero sale orestes dioscuros ahora a sicilia vamos en sus mares las naves salvar debemos de la procela al correr por las diáfanas esferas del éter al malvado le negamos socorro pero tenemos una ayuda firme y una salud segura para los que en su vida aman lo santo y cultivan lo justo nadie al ir navegando se da la injusticia y nunca se acompañe con aquellos que guardarnos saben sus juramentos divina es nuestra vida y al mortal lo decimos desaparecen los dioscuros corifeo vivid felices poder vivir alegre y no sucumbir al golpe del destino es para los mortales ser dichoso